Paola Rojas Hace menos de seis horas, la bella periodista Paola Rojas aprovechó las bondades de Instagram para ofrecer su más sincero agradecimiento a sus fans por la ayuda que recibió en diferentes momentos de su vida. Muchos cibernautas y medios de comunicación se percataron de que fueron meses difíciles para la conductora Paola Rojas, quien tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Zague, lo que también la inmiscuyó en un gran escándalo del que supo salir. Recordemos que el terror llegó a la vida de Paola Rojas cuando se filtró una grabación en la que el comentarista Zague tenía los pantalones abajo y presumió su cuerpo esponjoso a otra chica y hasta se dio el lujo de mencionar que la tenía dura por ella. Paola Rojas Paola Rojas fue duramente criticada, pero de eso surgieron cosas buenas como su incursión en diferentes proyectos y la posibilidad de reafirmar su vida sin la necesidad de tener un hombre junto a ella. Paola Rojas Paola Rojas ahora se ve mejor que antes y no duda en demostrarlo ante sus fieles seguidores, quienes la animan a dar lo mejor de sí cada vez que pisa los foros de Televisa, justo como si se tratara de una indirecta a Zague. Paola Rojas Paola Rojas puntualizó que está muy feliz, encantada de compartir lo mejor de 2018 y esperando que 2019 sea la temporada para cumplir todas las metas. Paola Rojas Fotografía Twitter con información de Noticieros Televisa, MSN y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments